A esta arañita la combatimos a distancia media por las aralas pequeñas. Nos alejamos y que nos sigan todas cuando la grande se levante y volte hacia un lado corremos a la parte trasera. La mancha de la deshonra xd. Repetimos hasta que se levante y las demás que sigan corres a la parte trasera. Así repetiremos las crates. Cuida la estamina y no pierdas de vista a las pequeñas. Suscríbete y dale like para que te den más almas los enemigos. Y recuerda todos los días directo en Twitch a las 9.30 de la noche hora México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!